Gloria a Dios, y quiero decirte en esta hora, camina con Dios, porque Él anhela tu presencia, Él anhela estar contigo, así como muchos de nosotros anhelamos la presencia del Señor, así también el Señor nos anhela a nosotros, porque dice la palabra del Señor que Él es celoso, y yo no sé, pero a mí me ha estado invadiendo en mi espíritu una canción que dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena, santo, he dejado mi barca, Señor, junto a ti, buscaré otro mar, santo, hay alguien que se tiene que embarcar con el Señor en la barca, e irse con Jesús, aleluya, hasta donde Él lo quiera llevar, ay, gloria al Señor, prepárate, y móntate en esa barca rapidito, alabados el Señor, porque, ay Dios mío, Dios tiene nuevos destinos para ti, aleluya, vas a llegar a muchos lugares en esa barca, en la cual te vas a montar con Jesús, y deja que el Señor te lleve, que te lleve a donde Él quiera, gloria a Dios, aleluya, porque Él es el capitán de esta, de este barquito, amén, Él es el capitán de esta barca, santo, aleluya, donde está la gente que dice, Él es el capitán de esta barca, alabado sea el Señor, que me lleve donde Él quiera, yo quiero estar al lado de Él, Señor, santo, me has mirado a los ojos, díselo, sonriendo, has dicho mi nombre, y en la arena, santo, he dejado mi barca, Señor, porque junto a ti, buscaré otro mar, tal vez hay gente que ha estado navegando, por mares, donde Dios no los quiere, en esos mares, no, no, junto a Cristo, comienza a buscar ese otro mar, buscaré otro mar, sí, Señor, aleluya, no has buscado, ni a sabios, ni a ricos, tan solo quieres, que yo te siga, santo, eso es lo único que Él quiere, que nosotros le sigamos, que caminemos de la mano con Él todos los días de nuestra vida, aleluya, y si caminamos con Él todos los días de nuestra vida, vamos a poder mantener el gozo a pesar de las circunstancias, si caminamos con Él todos los días, vamos a poder mantener la sonrisa, aunque, que importa que el mundo se esté cayendo, yo estoy aquí refugiadita con el Señor, aleluya, y Él no va a dejar que yo me hunda, si mantengo mis ojos directamente hacia Él, ok, eso sí, porque si nosotros empezamos a mirar para el lado, y que los vientos, y que las olas, y que esto, no, 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 olvídate de eso, tú mantén los ojos enfocados en el que está conduciendo esa barca, amén, tú mantén los ojos enfocados en el Señor Jesús, porque Él, aleluya, te va a llevar a nuevos destinos, a un nuevo mar, un nuevo mar lleno de muchos peces, ay Dios mío, que me vino ahora a Fuácata, la historia de la pesca milagrosa, ay Señor, yo sé que hay alguien aquí que está viendo este video, que tú vas a bendecir tan poderosamente, Dios mío, veo así todos esos peces, ese montonón de peces donde no había nada, escucha bien, porque Dios es el único que multiplica donde no hay nada, y ahí no había nada, y ellos habían pescado la noche entera, yo no sé cuántos negocios tú has emprendido, pero te voy a decir, aleluya, que si te haces socio con el Señor, olvídate que en esa, oye, tú vas a pescar tantos y tantos y tantos peces, va a ser tanta y tanta la abundancia que Dios te va a dar, no te rindas, si tú has empezado muchos negocios y has fracasado, comienza uno nuevo, porque del amado del Señor va a prosperar, amén, gloria al Señor, no está la gente que recibe esta palabra, aleluya, porque yo lo siento en mi espíritu fuertemente, ay Dios mío, Él no ha buscado ni a sabios ni a ricos, Él solo quiere que nosotros le sirvamos, aleluya, para Él darnos esa sabiduría, esa unción, esa fuerza, ese poder, ese gozo, esa paz, esa alegría, ay Dios mío, gracias Señor, mira, emprende nuevamente, porque estoy viendo ese montón de peces, aleluya, donde no había nada, y esta palabra es para alguien que se ha visto con las manos vacías y Dios te dice, emprende nuevamente, porque yo voy a llenar esa barca de peces y va a ser tanta la abundancia y el milagro que Dios va a desatar, que tú vas a tener que llamar a otras barcas, vas a tener que llamar a otros hermanos, gloria al Señor, para que te vengan, vengan a ayudar, o sea, para que vengan a ayudar a recoger la tanta abundancia, para que tú les des, los repartas, vayas a los hospitales y des, gloria al Señor, vayas allá a darles de comer a los niños pobres, a los enfermos allá en el hospital, a los que están en la cárcel, Dios mío, es que esto va a ser para la gloria de Dios, esto no va a ser solo porque, porque el Dios quiere hacer un milagro para ti, no, sí, Dios quiere hacer un milagro para ti, pero Dios va a usarte a ti como un canal de bendición poderoso, para ir y hacer lo que Él dijo, Él dijo en su palabra, cuando Él dividió los dos grupos, uno a la mano izquierda y otro a la mano derecha, Él les dijo al grupo de la derecha, venid, benditos de mi Padre, porque yo estuve con hambre, ustedes me dieron de comer, porque yo estuve en la cárcel y ustedes me vinieron a ver, porque yo estuve, aleluya, enfermo y ustedes vinieron a mí, pero le dijo al grupo de la mano izquierda, o sea, ambos grupos, yo creo que tú, yo no sé si tú has examinado esa historia, pero ambos grupos conocían al Señor, ambos grupos conocían a Jesús, porque el grupo de la derecha le dijo, Señor, pero ¿y cuándo nosotros te vimos? Nosotros nunca te vimos a ti, y ellos le dijeron, por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste, y el grupo de la izquierda, el Señor le dijo, apartaos de mí, porque ustedes me vieron desnudo y no me cubrieron, ustedes me vieron a mí en la cárcel y no me ayudaron, ustedes me vieron a mí en el hospital y ni tan siquiera pasaron por ahí a verme, y ellos le dijeron, Señor, pero nosotros nunca te vimos a ti, o sea, que ambos grupos conocían al Señor, o sea, que esto no se trata de que tú, si tú conoces al Señor, por ende tiene que nacer de ti esa generosidad hacia los demás, porque eso es lo que se llama tener a Dios, yo quiero que tú busques lo que dice la Biblia acerca de cuál es la verdadera religión, búscalo, yo ni te lo voy a decir para que tú lo busques, te lo dejo de tarea, busca cuál es la verdadera religión que dice la Biblia, amén, gloria al Señor, entonces este grupo, el Señor le dijo, por cuanto no se lo hicieron a uno de estos pequeñitos, ustedes a mí tampoco me lo hicieron, entonces las obras son importantes según la enseñanza de Jesucristo, porque esa fue una enseñanza de Cristo en el Nuevo Testamento, amén, así que las obras sí son importantes, porque el Señor sacó a estas personas fue por sus obras, porque no hicieron obras de misericordia con el prójimo, Él les dijo, apartad de mí que ustedes me vieron y ni me ayudaron, o sea, nosotros tenemos que aprender a entender la Biblia para que realmente seamos salvos, amén, y bueno, ya no los voy a entretener más, mis amores, prepárense, porque la persona para la cual es esta palabra, que se ha visto signada en la mano, Dios va a llenar esas manos, pero esas manos Dios las va a llenar, no solo para ti, sino para que tú compartas, y hagas muchas, muchas, muchas obras de misericordia, amén, para que el Señor te diga, vengan benditos de mi Padre, porque ustedes me vieron a mí y me ayudaron, ustedes me vieron en todos lados, y fueron a ayudarme, gloria al Señor, amén, bendiciones para todos, un besote, bye, bye, y, 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 Gracias.